Más tonto que parezca, es muy interesante como aunque yo traiga las buggy y tú tengas tu arbusto, no bailes. Mira, ven, ven, ven. Otra, otra, otra. Quiero bailar. Chido. Entonces, yo me lo puedo lanzar lo kamikaze. O sea, me lo lanzo en el piso aunque ellos me hagan medio daño. Y así. Entonces, ¿quieres la lanzagancho? De acuerdo.